...de la oración, mi Padre que está en el cielo, en el cielo, en el cielo. La oración, mi Padre que está en el cielo, en el cielo, en el cielo. La oración, mi Padre que está en el cielo, en el cielo, en el cielo. La oración, mi Padre que está en el cielo, en el cielo. La oración, mi Padre que está en el cielo, en el cielo. La oración, mi Padre que está en el cielo, en el cielo. La oración. La oración. La oración. La oración.